En la serie de televisión Yal Sapkne esas afirmaciones resultaron ser ciertas. Si bien el episodio 66 de Yal Sapkne dejó su huella en las pantallas de Star Televisión, después del nuevo episodio se produjo un desarrollo que nadie había predicho. Protagonizada por nombres como Afra Sarasoglu, Mert Ramazan Demir, Setin Tekindor, Serif Secer, Gulshin Santrkoglu, Dirempola Toguyar, Hemrealtu, God de Kansu, Bin Nur Kaya, Tarke Myr Tekin, Ersin Ark, Beril Pozame y Remaltu. Hubo caos en la serie de televisión Yal Sapkne. Han comenzado a surgir sorpresas en la serie de Yal Sapkne, donde la tensión ha comenzado a escalar, especialmente en las últimas semanas. Si bien el nuevo episodio de Yal Sapkne apareció ante la audiencia con escenas llenas de tensión, los productores tomaron su decisión final. Aquí está el detrás de escena del evento que entusiasmó a todos en la serie Yal Sapkne. Las afirmaciones de que Safet Aga y su familia estarán detrás del secuestro de Seiran en la serie de televisión Yal Sapkne han comenzado a surgir con claridad. Entonces, como se desprende claramente de esta situación, el personaje de Safet Aga, interpretado por Muhammad Kangoren en la serie Yal Sapkne, regresa a la serie legendaria. Poco a poco irán apareciendo cambios entre Seiran y Ferit, lo que aumentará aún más la tensión tras esta situación. Sin embargo, aún no se sabe si el personaje de Safet Aga llegó a la serie Yal Sapkne de forma permanente o como invitado. Si bien las escenas del último episodio de la serie Yal Sapkne siguen sorprendiendo, se espera que nuevos nombres se unan al elenco. La popular serie de televisión llamada Yal Sapkne es seguida por los espectadores con gran entusiasmo cada semana. Si nada sale mal, se espera que el final de temporada de la serie se celebre el 7 de junio. También se compartió que un nombre maestro se uniría al elenco de la serie. La serie Yal Sapkne, que es el entretenimiento indispensable de los viernes por la noche, tiene un gran número de seguidores y atrae gran atención en el extranjero. Otro nombre maestro se suma al elenco de la popular serie. Según informó la periodista Birsen Altuntas, el nuevo actor de la serie, producida por Ogn Pictures, protagonizada por Afra Sarasoglu y Mert Ramazan Demir, será Nazmi K.R.K. Nazmi K.R.K. interpretará al personaje tallar en esta serie Fenómeno. K.R.K. aparecerá ante la audiencia como el padre de Agn, y el marido de Meside en la serie. Nazmi K.R.K. interpretará al personaje tallar en la serie. El personaje aparecerá ante el público como el padre de Agn y el marido de Meside. Con este personaje recién agregado, la historia de la serie se profundizará y la audiencia encontrará escenas emocionantes. Mientras continúan los preparativos para el final de temporada de la serie Yal Sapkne, se ha determinado que el 7 de junio, que el público estaba esperando ansiosamente, será el día en el que tendrá lugar el final planeado. Los desarrollos y escenas emocionantes de la serie antes del final de temporada seguirán manteniendo al público pegado a la pantalla. Mientras tanto, el final de temporada de la popular serie está previsto que se celebre el 7 de junio. Esta fecha es esperada con impaciencia por los fans de la serie. También es motivo de curiosidad la actuación de Nazmi K.R.K., la nueva integrante del equipo de la serie. Veremos juntos si los nuevos episodios cumplirán con las expectativas de los espectadores de la serie. No olvides suscribirte y darle me gusta a mi canal para obtener más información.